Que es la que hay mi gente, este es el Yoshi, bienvenidos a otro nuevo video Y en este videito vamos a estar hablando sobre un tema un poquito serio Y esto va a ser algo rápido también, porque no me quiero tomar mucho tiempo Solamente tengo 7 minutos para grabar, pero anyways, eso no es lo que va al tema La cuestión es que pues vamos a estar hablando sobre el revolúo este de Trump ahora La cual me preocupa a mi mucho, personalmente a mi Porque recientemente, si ustedes no lo saben, pues Trump envió aproximadamente, si no creo que fueron 50 misiles para Siria La cual la han muerto hasta ahora sobre 100 o más personas No sé si son sirianos o si son americanos como tal Pero sí ha pasado eso Pero, acabo de pasar eso, la cual, eso acabo de levantar un, una Como se dice, este, como Un problema grande, este, contra ellos La cual, esto podría sugerir de que Posiblemente puede que haya una pequeña posibilidad de una tercera guerra mundial La cual, en Puerto Rico no se vamos, no nos vamos a perjudicar para nada Eh, que mayormente Estados Unidos es el que sale perjudicado aquí Por básicamente, entre comillas, Trump Este, declarar guerra Este, la cual no hay nada oficial todavía De que, ah, una guerra que existe Sí, hay guerra contra Siria ahora mismo Pero no es una guerra mundial bien ridícula Eso sí, eh, está el, el ONE O UNE, algo así Que son las, las de estos unidas Las, las, las tierras unidas Algo así, que se yo Es un plan que se, se une en varios países con Estados Unidos Para combatir contra Siria ¿Qué esto quiere decir? Que si esto se confirma que es una guerra mundial La cual, esta es la parte donde a mí me preocupa Si esto se confirma una guerra mundial Puede que posible, posiblemente puede que se estén llamando a varias casas Ya sea aquí mismo en Puerto Rico Porque nosotros compartimos con Estados Unidos No somos parte de Estados Unidos Pero como que era nosotros que hemos influenciado en esto La cual, puede que llamen Para entonces enviar tropas no entrenadas O sea, básicamente nosotros Eh, tropas no entrenadas A combatir allá No sé si, si sea un training Que lo, que, que el que estén dando Antes de ir para allá o algo Pero yo sé que eso va a ser un riesgo asqueroso Este, y de verdad que Pues, esa es la parte que me preocupa Porque mayormente las personas que son de 18 años en adelante Son los que se tienen que ir Y tienen dos opciones No sé por qué Pero tienen dos opciones Y esas opciones, eso es el número uno Se tienen que ir Obligatoriamente Eh, a combatir Te guste o no te guste Quieras o no quieras Te tienes que ir ¿Por qué? Porque te están necesitando Necesitan tu ayuda Porque no hay tropas Y necesitan más tropas Eh, y de tú negarte A no ir Esto te perjudica Porque entonces en este caso Eh, te puedes ir preso Básicamente Así mismo Se la soltá Te vas preso Eh, pero sí Básicamente ese es el problema Que está habiendo ahora mismito Las cosas están horriblemente malas En estos momentos Y pues De verdad que esto yo Este Esto es un tema delicado Lo que yo voy a hablar ahora Corto Es un tema muy delicado Porque pues Cada cual Pues claro Yo respeto cada religión de cada cual Y pues eso es parte de Pero en mi manera de pensar Eh, algo bíblico Porque básicamente en la Biblia Se puede decir que dice Que van a haber guerras Rumores de guerras Que siento que sí lo otro Y estamos viendo Los resultados Básicamente Desde mucho tiempo Lo que está en la Biblia Se está cumpliendo Y entonces el problema De esto aquí Mayormente es Que Pues Esto es uno de los avisos Más grandes Este De que literalmente Cristo viene Para decirlo así Eh So Sí Esto va a ser un problema Muy muy grande Eh No sé que vaya a pasar De aquí A varios meses Varias semanas Eh No sé honestamente Que vaya a pasar Honestamente Pues sí Yo he hablado sobre el Navy Y Tengo ganas de irme Hacia el Navy Pero Pues Me quiero ir para el Navy Porque es algo pasivo Pero ahora Estamos hablando de guerra Estamos hablando De que me tengo Que me tendría que ir Yo que tengo Más de 18 Pero yo tengo 20 años En este caso Yo me tendría que ir Por obligación Para combatir Contra una gente Musulmana Que quiere en guerra Con Estados Unidos Eh Entonces el problema De esto es que Yo Yo estoy tratando De irme a una rama militar Que me está ayudando Y me está dando Mis beneficios Sin tener que Que perjudicarme Sin tener que irme Algo más Este Arriesgoso Bueno A mí no me gusta Arriesgarme Yo no voy a trabajar Para arriesgar mi vida Y básicamente Nos estamos viendo En un momento Donde posiblemente Haga un 50-50 Oportunidad De que tú Puedes arriesgar Tu vida Eh Para combatir Simplemente Porque hace falta Eso es todo Simplemente No es que te quieras ir No es que no te quieras ir Simplemente es que Hace falta Y ya se acabó Pero Esto es un problema Bien grande Y Pues no sé Que vaya a pasar De aquí a varias semanas De verdad Que esto es algo Que me preocupa Bastante Honestamente Me preocupa Bastante Porque Pues Es algo que Honestamente Yo no quiero Y no me gustaría Pues Que pasara esto Tener que Despejarme De mi familia Tener que Soltar Youtube De la nada Este Simplemente Por Por Razones Ilógicas Razones Que Pues Que Ocasionó Un presidente Que Fue la peor Decisión Que tomó Estados Unidos Eh Pero nada Si no me quiero Vamos Vamos a ver Que pasa Es algo real Porque se ha regado En Periódicos Y noticias Este Por televisión Pero vamos a ver Que va a pasar De aquí A varios meses De verdad Que estoy Super preocupado Y pues No se Que vaya a pasar Honestamente Yo Espero en Dios Que todo salga bien Que no No llamen No hagan absolutamente nada Porque honestamente Eso no es lo que yo quiero Para mi Y Pues no me quiero ver En la obligación De irme Pero nada De verdad Que Pues no se Si ustedes notan La preocupación En vivo Pero anyways Nada Hasta aquí Es el tiempo Que yo tengo Y Nada Vamos a ver Que pasa Y nada Se me cuidan Todos De verdad Hasta el próximo Video Mi gente Gracias por el apoyo Sigan compartiendo Los videos Y Pues nada Mi gente Gracias Y Hasta el próximo Video Adiós